Bueno, lo que vamos a hacer es el lanzamiento y anuncio de lo que va a ser Retro Show, un encuentro de autos clásicos, 8 y 9 de junio. Nuestra idea, junto con Helmer y Gonzalo, fue que a partir de un encuentro de autos que organizamos en diciembre en el balneario, nos quisimos innovar y hacer algo diferente. Vamos a encontrar en un predio, en el único museo de Forté del país, que es de Eduardo, el cual nos abrió las puertas y estamos muy agradecidos. Vamos a poder albergar y recibir una decena de autos de toda la región. Estamos con confirmaciones de Argentina, Brasil y Argentina, Rivera, Durazno, San Gregorio, Paysandú, bueno, un sinfín de autos, más los locales. ¿Qué más les puedo decir? Helmer les va a comentar más o menos quienes asisten, quien viene de afuera y Eduardo les va a redactar algo sobre lo que va a ser el marco y de lo que van a poder observar el día del encuentro. Vale un poquito que el evento se va a realizar acá en el Hotel y Museo Forté City, el 8 y 9 de junio, ahora dentro de un mes y poquito. Y bueno, tenemos confirmado ya lo que es la presencia del Museo Forté de Río Branco, con su presidente que es Luis Miller, el que estará presentando una forté que está cumpliendo 100 años y siempre estuvo en la familia, es una reliquia y esa forté está siendo presentada por todo el Uruguay, parte de Brasil y Argentina. Y bueno, tenemos el honor de que Miller nos confirmó la presencia en cuanto se enteró, es un amigo de Eduardo de hace muchos años. Y bueno, también grupos de autos, desde Paysandú y Salto que ya han confirmado su presencia, gente de Argentina que ya ha llamado y nos ha confirmado, gente de Brasil. Y bueno, es un evento que no esperábamos la presencia de tanta gente, ¿no? Y sin embargo se ha corrido la voz y bueno, vamos a tener gente de todo índole, de todos lados, y eso está buenísimo. Y bueno, el acceso aquí al museo para la gente en general, para el público en general, va a tener un costo accesible, ¿verdad? Porque convengamos que es un museo, como todos otros, y tiene gastos a cubrir, ¿verdad? Y bueno, nada, invitarlos a todos, a todo el público de Tacuarembó en general, y bueno, el que también tenga un coche clásico por ahí guardadito, bueno, que se contacte con nosotros vía Facebook, Tacuarembó Garage. También nos puede encontrar en Instagram. Y si no, a través de mi celular, 097-986-622, y estaremos contestando todas las preguntas y las dudas ahí. Los dejo con Eduardo, que les va a comentar un poquito sobre cómo es el museo. Sí, el esfuerzo que es organizar un encuentro, y bueno, invitar a los tuercas de Tacuarembó a sacar los autos, sacarle el polvo a los autos, y acompañen, esperemos que este sea el primer paso a un encuentro. Habíamos hablado que es una fecha ideal, porque coordinar que no coincida con otros eventos a nivel nacional, y me parece que eso es muy importante, que podamos tener esta referencia todos los años, que podamos ser un referente en esta fecha, ¿no? Y bueno, visitar el museo, el museo no está abierto al público por un tema que no es sustentable, pero en esa oportunidad van a poder visitarlo, y bueno, la entrada va a ser para justamente costear los gastos del evento, que no es fácil organizar un evento, todo lo que cuesta, y más un costo tan accesible como 400 pesos la inscripción que le pusieron ellos, así que la gente de Tacuarembó que se arrime, que es muy barata la inscripción, me parece a mí, y bueno, esperarlos y agradecerles que apoyen, y va a haber un tour a Valledén, y al centro del Teatro Escayola, que la gente se arrime a las calles, ya va a estar informada, y que nos acompañe, porque sabemos que cuando pasa un auto clásico, queda atrapado un niño, un anciano que le trae toda esa nostalgia, que se me pone en la piel de gallina cuando digo eso, pero pasa todas esas cosas, esos recuerdos, y bueno, es interesante que nosotros podamos compartir todo eso con la ciudad de Tacuarembó.